Hace instantes el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país para Keiko Fujimori y Mark Vito por 36 meses. Vamos a leer el tuit de la institución. Indica lo siguiente. Juez Víctor Zúñiga, titular del cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito, Villanella y otros en investigación por lavado de activos. Caso Cócteles. Seguimos con el otro tuit. Asimismo, impone una serie de reglas de conducta a Fujimori, Pierre Figari, Yoshiyama, Adriana Tarazona, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, no comunicarse con sus coimputados, testigos o peritos, entre otras medidas. Finalmente, por último, impone una caución económica a Vicente Silva Checa, Ana Herz, José Chimpler, Mar Vito Villanella, de 20 mil soles, 15 mil soles, 40 mil soles y 10 mil soles respectivamente.